Y góselo a la distancia Ay que lejos me lleva el destino Como hoja que el viento arrebata De mi tú no sabes en grato Lo que sube este fiel corazón De mi tú no sabes en grato Lo que sube este fiel corazón Los mejores remix con Alejandro Fuertes Alejandro Fuertes Estos ojos llorar no sabía Llorar parecía locura Porque llora su triste amargura De una sola y ardiente espacio Porque llora su triste amargura De una sola y ardiente espacio No, nunca lo olvidaré A todos mis amores, tan lejos, tan lejos de mi país Más por Dios de rodillas te ruego, que al menos te acuerdas de mí Más por Dios de rodillas te ruego, que al menos te acuerdas de mí Y te seguiré esperando, con mucho amor, te lo dice Gigi Más por Dios de rodillas te ruego, que al menos te acuerdas de mí Más por Dios de rodillas te ruego, que al menos te acuerdas de mí Gracias por ver el video.